En Israel, el Instituto para la Investigación Biotecnológica confirmó que provó con éxito una vacuna contra el COVID-19, pero en hamsters. Según informaron, cuando estos animalitos recibieron anticuerpos, pudieron neutralizar al temible virus. Ahora indican que esperan terminar la preparación de esta vacuna al menos en un año. De funcionar con éxito, seguirán los ensayos clínicos en otros animales y finalmente en humanos. Nos toma tiempo, como lo pueden ver, un año en animales y luego en humanos.